La ciudad de Urense es la única de toda Galicia en la que ha aumentado el número de viviendas vacías en la última década. Es una problemática con especial importancia en la zona del casco bello, debido al mal estado de muchas construcciones, la falta de higiene y las quejas por los ruidos. De hecho, según un informe de la Unión Europea, 3 de cada 100 viviendas vacías en el continente están en Galicia. Del Instituto Nacional de Estadística y su informe de indicadores urbanos, podemos extraer que 3 de las grandes ciudades gallegas están a la cabeza en porcentaje de viviendas deshabitadas, solo por detrás de Manresa, y son Ourense, Lugo y Ferrol. Mañana en la región podrán ver una ampliación de este reportaje de Aitor Pereira.